Música Yo empecé hace 18 o 20 años, estudié en una escuela de cocina, en Argentina, una escuela de cocina francesa, era muy 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 francesa. Música Y la estrella es el comienzo de una nueva etapa y el final de otra, es un punto de inflexión. Sentí un estruendo ahí, como una... y me dio mucha alegría, luego lo pensé, lo pensé luego, no en ese momento, me dio la alegría de saber que había como aprobación de los colegas. Eso fue también un puntazo. El mejor momento de mi vida profesional, lejos. Música Yo soy un cocinero argentino, que estudié en una escuela francesa, que viaja, viajo muchísimo a México. Me gusta mucho la cocina americana, sudamericana. Es una cocina que absorbe de todo el mundo, pero trabaja con un producto español casi al 100%. E intento, en cierta manera, sorprender, dar puntos fuertes de sabor. Tengo dos o tres productos que me vuelven locos, entre ellos la cigala, el carabinero. Soy muy de crustáceos, no pueden faltar. Yo en un menú pongo tres mínimos. Música Mi mejor momento es cuando estoy creando sin presión. Mi objetivo es no perder esa estrella. Voy a luchar con uñas y dientes para mantenerla. Y ya en mí, ya está en mi cabeza el progreso y seguir creciendo. Música Música